Toma conciencia de tu espacio, de tu entorno, de tu postura, haz que tu respiración se vuelva cada vez más pausada y más sosegada. Serénate y predisponte a escuchar la reflexión que vamos a abordar en unos instantes. Simplemente respira unos segundos nada más. Lo necesario para que tu mente se calme y se vuelva más receptiva al mensaje. Gracias por ver el video. Ten presente una reflexión de Mahatma Gandhi, que siempre existen tres enfoques en cada historia. Mi verdad, tu verdad y la verdad. Que toma mucho tiempo llegar a ser la persona que deseas ser. Que es más fácil reaccionar que pensar. Que puedes hacer muchas más cosas de las que crees poder hacer. Que no importan tus circunstancias. Lo importante es cómo las interpretas. que no puedes forzar a una persona amarte. Únicamente puedes ser alguien que ama. El resto depende de los demás. Que requiere años desarrollar la confianza y un solo segundo destruirla. Que dos personas pueden observar la misma cosa y ver algo totalmente diferente. Que las personas honestas tienen más éxito con el paso del tiempo. Que puedes hablar o escribir de tus sentimientos para aliviar todo tu dolor. Que todos somos responsables de nuestros actos. Que existen personas que te quieren mucho, pero que no saben expresarlo. Que puedes hacer todo o nada con tu mejor amigo y siempre gozar del momento. Que a veces las personas de las que menos esperas son las primeras en apoyarte en los momentos difíciles. Que la madurez tiene más que ver con la experiencia que has vivido y no tanto con los años que has cumplido. Que hay dos días en la semana por los que no debes de preocuparte. El ayer y el mañana. El único momento valioso es ahora. Que aunque quieras mucho a la gente, algunas personas no te devolverán ese amor. Que no debes competir contra lo mejor de otros, sino competir con lo mejor de ti. Que puedes hacer algo por impulso y arrepentirte el resto de tu vida. Que la pasión de un sentimiento desaparece rápidamente. Que si no controlas tu actitud, tu actitud te controlará a ti. Que nunca debes decirle a un niño que sus sueños son ridículos. Que pasa si te cree. Que es más importante que te perdones a ti mismo, a que otros lo hagan. Que no importa si tu corazón está herido, el mundo sigue girando. Que la violencia atrae más violencia. Que decir una verdad a medias es peor que una mentira. Que las personas que critican a los demás también te criticarán a ti cuando tengan la oportunidad. Que es difícil ser positivo cuando estás cansado. Que hay mucha diferencia entre la perfección y la excelencia. Que es mucho mejor expresar tus sentimientos que guardarlos dentro de ti. Que al final de la vida te das cuenta que las únicas cosas que valieron la pena son tu familia, un grupo muy selecto de amigos y las experiencias que te dieron crecimiento personal. Para ser exitosos no tenemos que hacer cosas extraordinarias. Hagamos cosas ordinarias pero extraordinariamente bien. Y si alguna vez no te dan la sonrisa esperada, sé generoso y da la tuya. Porque no hay nadie que tenga tanta necesidad de una sonrisa como aquel que no sabe sonreír. Y si alguna vez no traes duda y perdonamos arriba. Özelll. Y si alguna vez no puedes solucionar arriba. Se acelerar entonces adicionar tus sentimientos reír al